Bueno, hay buenas noticias también, aunque hay muchísimas malas que yo trato de evadirla y de rebotarla. Lo del perrito que pintaron de azul. Una perrita, yo le tenía la foto, pero es tan deprimente. Y el video que no era ni bueno, a mí no gusta traerle cosas que sean de maltrato animal ni nada de ese tipo de cosas. Pero fue un señor que tenía una perrita, tiene una perrita que me imagino que está viva. Y la perrita está llena de sarna. Están cansados de poner el aceite quemado y de lidiar la perrita. Porque esa sarna le brincan a los niños y los niños también les cae la comezón. Y el señor desesperado, porque no había encontrado el remedio, el pintor tenía una pintura azul y pintó a su perra de azul. Se dejó grabar, se dejó tomar fotos. Y como dicen las redes, esos se quedan presos rápido. Al rato estaba el hombre preso para ser sometido a la justicia. Pero dicen las redes que César el abusador, todavía bien gracia, dicen las redes, como me acaba de llamar el señor, muchísima gente que andan ahí delinquiendo, bien gracia, calladito, nos vemos más bonito. Así es que vamos a dejar eso hasta ahí. Y no quise atraerle la perrita porque me dio mucha pena que a usted lo pinten de azul, dígame usted pintándolo a usted y que la bañó ya. Yo me imagino que se le haya quitado la sarna y que no la haya matado la pobre perra. Bueno, por ahí.